Este jueves estamos con Francisco Faik, Leonardo Costa, Oenir Sartu y Esteban Valente. Pasamos a otro tema. La negociación por la venta de los siete aviones Bombardier que pertenecían a Pluna y que tenían garantía del Estado frente a la Scotia Bank. La recuperación de la conectividad aérea del país son asuntos que siguen consumiendo tinta en los diarios y horas de aire en las radios y los canales de televisión. Todos los días surge algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo en este caso? Bueno, que por un lado el gobierno está negociando con el empresario Juan Carlos López Mena, con el argentino Carlos Molinari y con la organización de funcionarios de Pluna. Por otra parte, ayer se conoció que López Mena tiene custodia policial desde que el senador Eduardo Loríez del Partido Comunista dijera, hablando aquí en perspectiva, que él iba a tener que retirarse de este asunto por las buenas o por las malas. Ayer López Mena se reunió con el secretario de la Presidencia, Alberto Brexia. No es la primera vez que se encuentra con integrantes del gobierno y, pese a que le habían solicitado que llevara una propuesta, todavía no entregó nada por escrito. Se le solicitó que lo haga antes de mañana para poder continuar trabajando. Brexia, que fue designado por el presidente José Mujica para que tome a su cargo estas conversaciones, se reúne esta tarde con Molinari. ¿Quién empieza? Bueno, ir, dale vos, dale tú. No tengo nada en particular que decir más que la eterna sorpresa que provoca el tema Pluna, ¿no? No, y tal vez la idea de que, yo creo que hay un, lo he dicho ya otras veces, pero hay una especie de empecinamiento en que esto se resuelve a través de un privado que asuma esa papa caliente. Y me parece que ya se ha hecho, vamos por la tercera vez que se intenta encontrar ese empresario, ese inversor privado, y todas las veces termina en desastre. Es decir, pasó con Bari, pasó con Lidgate, ahora pasó con este señor de Cosmo. Es decir, de alguna manera la situación que hay lleva a que se presenten individuos que están haciendo un juego sucio, que realmente no vienen a levantar el tema de la línea aérea uruguaya, sino que vienen a hacer la suya, ¿no? A mí me parece que, no sé, ojalá me equivoque, pero me parece que ahorraríamos caminos si asumiéramos que tener una línea aérea que permita conectar el Uruguay con otros países, con Buenos Aires, o con Brasil, o con España, es un costo que tiene, y que más valdría que lo asumiéramos directamente como un costo del Estado, y no pasar siempre, siempre después termina siendo un costo que asume el Estado, ¿no? Si asumimos lo de Bari, que asumimos lo de Lidgate, ahora vamos a subir esta payasada de este hombre en el remate, ¿por qué no asumirlo directamente? Decir, bueno, esto es un costo, chau, y el Estado tiene que poner tanto dinero. De hecho, muchos países lo están haciendo, están subsidiando. Bueno, Argentina sin ir más lejos está poniendo camiones de plata en la línea, ¿no? Bueno, ¿por qué nosotros creemos que vamos a lograr algo que no se ha logrado? Sí, parte de los temas que está diciendo venir es interesante porque hay que empezar capaz que a cambiar un poco el eje de la discusión de los temas. Parecería ser desde la semana pasada que el Ejecutivo se está planteando la posibilidad de hacer una política de cielos abiertos. Capaz que lo que hay que hacer, capaz que lo que hay que hacer es, de alguna forma, hacer explícito un subsidio al aeropuerto de Carrasco en sí. ¿Se está razonando, por ejemplo, decir que vengan acá distintas aerolíneas y que no dependa el asunto? Porque este es un razonamiento bastante errado, que es que un monopolio privado si va para el tema de López Mena. Pero no es monopólico el asunto. Hay otras líneas aéreas que llegan a Montevideo. El término monopolio está mal usado. Está muy mal usado, pero está extremadamente extendido. Se extendió sin pensar, creo. Tengo la impresión de que cuando se habla de monopolio se habla del mercado del lado uruguayo, del lado de las empresas uruguayas que se mueven en ese sector. Pero ese no es el único mercado y si realmente ese es un problema, bueno, pero ¿por qué no pensar en una solución distinta que no pase necesariamente por una línea aérea uruguaya? No lo sé, porque no conozco los costos, pero tampoco hay un debate en ese sentido que abra otras posibilidades. Y lo segundo, muy importante, es que el proceso político es cada vez peor en materia de las sorpresas que da el Frente Amplio. El perfil matón de Loriello no lo tenía. Yo lo decía como de lo más civilizado que había dentro del Partido Comunista, pero la verdad que me sorprendió enormemente. Él después salió a aclarar que no era una amenaza. Sí, bueno, pero vamos arriba. Si tú querés hacer eso, podés capaz que hacerlo por escrito y tal, pero cuando lo haces en una radio y todo el mundo lo escucha, es cada vez peor. Porque cuando sabes decir que no y además te ponen el clic, haga clic aquí y escúchelo, queda espantoso el pobre hombre, ¿no? Como que no lo pueden resolver bien. Esto de que ahora pasa a Ventanilla Única de Brescia y Brescia es el secretario de la Presidencia y no puede ser interpelado, también es una jugada terrible que hace el presidente para tratar de sacar un poco de protagonismo. Y creo que ahí hay una parte muy importante que es que el Parlamento, finalmente con la interpelación, va a tener mecanismos de control, va a tener mecanismos de información que son muy importantes para, por la vía institucional, hacerse de mayor información de todo esto. Esteban. Bueno, yo apoyo totalmente la actitud que ha tenido el presidente en esto. Todos saben que yo he tenido mis profundas diferencias, pero la verdad que se ha jugado en dos direcciones que me parecen esenciales. Una primera es que no es ninguna prioridad social, ni es fácil asumir el hecho de que el Estado tiene que poner mucha plata en una compañía. No es parte de un proyecto fácil de defender dentro de la concepción que ha tenido el Frente A. Simplemente lo hace el senador Lorie de una manera absolutamente... No quiero usar adjetivos porque se me va la boca y voy a decir... Y no digo el Partido Comunista porque no es tradición del Partido Comunista de Uruguay usar ese tipo de matonaje como lo que usó Lorie el otro día. No es. El problema es que ellos tienen una concepción de usar el mecanismo de absolutamente estatizar todo. Y si es estatizar y además pasarle una parte de las pérdidas a Venezuela, mejor todavía. Lo que me parece, incluso desde el punto de vista ético, bastante discutible. Bueno, con la Unión lo hacen, ¿no? No, pero no, 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 no es así. Eso va a ser un buen negocio y va a terminar siendo una de las cosas avanzadas del país. Pero yo lo que digo es que el gobierno, lo que se propuso es... Hoy hay en búsqueda un cuadrito sobre la situación de los juicios en Brasil, las opiniones de los abogados brasileros sobre el tema de los juicios en Brasil, que no está en un diario izquierdo, está en búsqueda. Absolutamente bien claro, 288 juicios ya han iniciado, la recomendación de salir de esa situación que podía ser gravísima. Pero vamos a partir de la base de que todos tenemos la papa caliente de hace muchas décadas de Pluna. Pluna no es negocio. Y el gobierno tiene en las manos el objetivo, luchado denodadamente, a veces yo digo más allá de la política, y eso es lo que hace compleja la situación, de que nos cueste lo menos posible, de que no perdamos plata, de que tengamos que invertir plata. Pero nos cuesta mucho más caro. Claro, yo creo que va a llegar un momento en que tu planteo va a ser inexorable. Yo creo, yo creo que es muy difícil que en las condiciones básicas que se plantea el negocio haya algún privado que lo asuma. Cada vez lo creo menos. Pero hay un dogma ideológico de parte del Frente Amplio, sobre eso es lamentable. Hay una pregunta que la gente se hace. El dogma liberal. ¿Por qué no salió el gobierno a decir desde el principio que no hay interesado? El muchacho, desde el que vendió un auto hasta el que vendió una bicicleta, sabe muy bien que nadie sale a decir que no te interesa a nadie lo que estás vendiendo. Pero hay que rendirse ante las evidencias. Esta semana, vamos a ver, si Molinari es serio y si López Mena está dispuesto a hacer el negocio. Después analizamos el tema del monopolio, si no el monopolio. El tema de fondo es si el Uruguay tiene que tener una empresa con participación o no del Estado de dimensiones nacionales para cubrir la frecuencia, o si hay otro mecanismo. Porque si nos cuesta 40 millones de dólares, que es la proporción de lo que le cuesta a la Argentina... ¿40 millones en qué tiempo? Anuales, ¿no? Que es lo mínimo, te digo lo mínimo, 40 millones de dólares. ¿Vale la pena tener 40 millones de dólares invertidos en una compañía aérea que la usa un pequeño...? No era que perdía 2 millones de dólares por mes. ¿Y son 40 millones de dólares? La última pérdida operativa fueron 8 millones, la última pérdida del último año más 8 millones. No, no, 8 millones el último semestre. El ejercicio del pasado, lo que pasa es que si se agregan las pérdidas financieras estamos en el 16. Bueno, yo te puedo asegurar que en una empresa manejada por el Estado, 40 millones regalados. Se caló ya bien, ¿no? Gracias, ¿no? A ver, no, no, caló ya tiene cubierto absolutamente todo. No abramos ese debate porque entramos en las declaraciones del representante del Partido Nacional en el Banco Central que son violatorios de la Constitución de la República. Pero decí lo que quiera, de Ribeiro... Ribeiro dijo cosas como que hizo un mandado de la rañaga adentro del director del Partido Nacional, lo que es una barbaridad. Cosas que no hizo el director designado por el Partido Nacional en el Banco de República. Pero para un poquito, ¿a vos te preocupa que Ribeiro, respondiendo a una cuestión política, pida una información y no te preocupa que Galoia en 24 horas dé un aval a gente que es absolutamente desconocida? No, 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 no es así. Evidentemente, la película Rosa que hace el Partido Comunista también la hace para la interna del Frente de Liberseleñi, ¿no? No, 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 te lo voy a hacer en relación... No seas malo, Valencia. No, te lo voy a decir, claro. ¿Ustedes leyeron que la ley establece que quien tiene que dar la garantía es un banco uruguayo? ¿La ley aprobada por el Parlamento dice que tiene que ser un banco uruguayo? Por lo tanto, el banco uruguayo lo da porque tiene una compañía de seguro de primer nivel que acá leyó... Pero no sé por qué darla, ¿eh? Mirá que si no hay garantía no la da, ¿eh? De hecho, hubo otra gente que pidió el aval y no se lo dieron, ¿eh? Pero si bien una compañía de seguro internacional, del nivel de la que presentó, no me acuerdo cómo se llama ahora, que tú leíste, está prácticamente toda la cumbre del mundo empresarial argentino... Pero hay otras condiciones que hay que chequear y no chequeó, no seas malo, está en la ley, la va a ver... Yo lo que me pregunto, además, es si esa garantía va a funcionar desde el momento que no está claro que este señor representara Cosmo. Exacto, además... Yo avalo a Cosmo, pero después lo representa Juan Pérez, que no tiene nada que ver con Cosmo y... Y Sartu, bien, gracias, claro. No tiene nada que ver con Cosmo. La deformación profesional, lo digo, pero... Recordemos la situación en la que estamos a fin de mes, vence el plazo que tiene Cosmo para pagar o no pagarlo, 137 millones de dólares. Por ahora, Cosmo sigue siendo el titular de ese boleto de mejor postor. Claro, los aviones están trancados... Lo primero no se lo compró, aclaremos eso, no se lo compró. Anunció que quiere comprárselo. Pero por ahora no se lo compró, y en todo caso, para que lo compre, quien lo compre tiene que tener el aval del fideicomiso. El fideicomiso es el que aprueba esa venta del boleto al mejor postor. Pero ahora el fideicomiso tiene un lío bárbaro, porque tiene los aviones trancados con un boleto de reserva, y no lo logra cobrar, y tampoco... Pero lo puede vender. Es decir, los de Cosmo, esta... No, tendría que... No, pero puede venderlo Cosmo. ¿Cómo puede venderlo siempre que el fideicomiso apruebe la venta? Y si nada de eso ocurre, llegado el fin del plazo... El fideicomiso aprobaría cualquier venta. Si alguien se hiciera cargo de ese muerto... Pero no solo porque, yo te digo, vender el 137 millones... Yo creo que... No, 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 le... Y digo, voy a hacerlo de la mejor manera posible, porque creo que uno descarta intenciones en quienes hacen las cosas, o mejor dicho, parte de la base de las buenas intenciones de quienes hacen las cosas, este... Y... ¿Y el camino al infierno está lleno de buenas cosas? No, por supuesto, digo, este... A ver, esto no es... Es simplemente porque uno conoce a las personas, y... En el caso de Lorenzo, personalmente creo que puede estar equivocado, pero en todo caso un problema de equivocación no es un problema de... Absolutamente. ...de otras cosas, y digo, yo creo que está equivocado, pero... Y creo que el proceso se empieza a equivocar el día que se resuelve hacer un remate activo, sino un remate de una empresa. Vos decís que con la ley, cuando el mismo abogado del Edgate es el que hace la ley, ¿no? Ahí no se equivoca. Perdón, déjame... A ver, no me interpeles a mí, déjame hacer mi razonamiento. No, 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 disculpa. Comparto lo que tú decís. Exacto, ¿no? Yo digo, es muy difícil vender una empresa con activos que son aviones. Yo lo que pienso es, ¿qué se hizo con el puerto y qué se hizo con el aeropuerto? Se vendieron acciones de una sociedad en movimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El error conceptual que me parece a mí que hay, es que las líneas tienen un valor económico. Las líneas solo tienen valor en la medida que existe una empresa aprobada, con aviones funcionando aprobado y con personal aprobado. Lo cual ocurre una vez que esa empresa existe. Entonces, es muy difícil vender eso. Pero, más allá de eso, hoy estamos en que no se sabe cuál es el proyecto. Lo primero que hay que hacer, me parece, es bajar la pelota y hablar menos. Porque el problema comunicacional que ha tenido Pluna para el gobierno es dramático. Totalmente de acuerdo. Entonces, me parece que esto de que hay ventanilla única, hoy reciba fulano, hoy reciba vengano, es un error también. Porque lo que estamos haciendo es generando una expectativa que no se va a cumplir. Las chances es que este caballo no llegue al disco. Es decir, las chances son que realmente no son buenas. Entonces, me parece que lo que uno tiene que hacer es bajar las expectativas. Yo creo que al final del día esto va a terminar en, o bien se queda López Mena, o bien se queda este otro empresario, o bien... ¿Y se queda López Mena? ¿Lórié qué hace? A ver, lo de Lórié me parece que fue una bravuconada digna de alguien que está caliente. No, pero por el punto de vista político, está bien. Está bien, no, pero déjame tener un poquito de razonamiento. Me parece que fue una bravuconada de alguien que está caliente, y alguien que no debe decir eso porque es una vergüenza para el país lo que dijo. Me parece una gran vergüenza para el país. Que el ministro del interior tenga que estar disponiendo de guardia, porque un senador amenaza, loco, es una desmedia. Absoluta, fue una cosa que amerita un pedido de disculpas de parte de Lórié, y no lo que hizo después de echarle la culpa al espectador de haber interpretado mal sus cosas. Una persona de bien lo que hace es... Yo la escuché, estaba escuchando... Estoy caliente y discúlpeme, me equivoqué. No dije lo que dije. Eso es lo que hace una persona de bien. Ahora bien, hablando de la redundancia, lo que digo es, me parece que ahora lo que hay que hacer es bajar la pelota al piso, desear todo el sistema político que esto salga bien, porque lo vamos a terminar pagando los uruguayos. Este proceso, yo me temo que va a tener muchas pérdidas, porque los juicios siguen vigentes. Otro de los temas, y hago solo una mención, lo de la garantía. O sea, el problema de un aval de una compañía de seguros como caución es si es una garantía ejecutable en sí mismo. Yo estoy cansado, y Onir, tú sos igual abogado que yo, cuando querés ejecutar una garantía del banco de seguros de cualquiera, las trabitas que a veces te ponen las aseguradoras para decir no me comunicó en tiempo y forma... Pueden haber 10.000. Pueden haber 10.000. Y no nos olvidemos, además, que esto es una garantía de una compañía de seguros en Argentina, con las dificultades cambiarias de Argentina. O sea, lo mejor que podemos hacer acá es tratar de decir borrón y cuenta nueva, vamos a ver si podemos empezar la cuenta. No, que haya responsabilidades como corresponde, ¿no? Sin perjuicio. Me refiero al proceso. Me refiero al proceso. Sin perjuicio, ¿no? Pues si no, le das una bala a cualquiera, viene, se presenta. No, no seas malo. Yo insisto que me parece que cuanto antes asumamos... Vamos a hacer por cuarta vez la aparición de un mecenas fantasmagórico que después se fuma dejando una deuda. O sea, yo creo que realmente cuando pasa tres veces una cosa de ese tipo es hora de pensar de otra manera el asunto, ¿no? Pero mirá... Con más modestia y... Porque además el gobierno se está imponiendo una carga que a esta altura es innecesaria. Todos sabemos que lo de Pluna fue un mal negocio, que no fue culpa de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni del otro anterior. Es decir, realmente Pluna ha sido un problema y que lo que hay que ponerle fin. Y decir, bueno, a poder saber cuánto es lo que nos va a costar. Por eso es lo que yo decía al principio... El único individuo en este país que pidió que el Estado se deshaciera totalmente las acciones del 25% que tenía, lo hizo ya en el periodo de Valle, fue la calle. La calle era el único que decía, no tengamos ninguna participación acá. Pero es que capaz que hay que cambiar una vez por todas el modelo de pensar... No se hubiera cambiado todo el tema, porque el gran problema de la herencia de Bari fue la no interrupción de una empresa a la otra. Le pasa también a las líneas aéreas portuguesas, está en la misma situación que Pluna. Le pasa a Amadeus en Brasil como continuadora de Bari. Le pasa a varias empresas lo mismo. Las únicas que no le pasó fue los que hicieron... Gol y Tom. ¿Qué hicieron? Lo que se llama el Failins Basement. Agarramos los activos, los metemos en otra empresa y los rematamos ahí. Cortamos el vínculo. Que fue lo que intentó hacer acá, con un error. Solo vender aviones. Y las bases, en fin. Yo creo que tenía errores conceptuales el diseño de la subasta, pero bueno. Con lo cual, lo que tú decís es que la persecución sigue siendo válida. O sea, estos juicios que vienen de Brasil van a seguir... Con lo cual es razonable lo que dice López López López. Yo quiero que me den una indemnidad, valga las famosas indemnidades, a que si me quedo con lo que es una nueva aerolínea, el pasado no me va a condenar. Pero eso lo haría cualquiera. Cualquiera. Ahora, Pancho estaba proponiendo otra fórmula. Ningún mérito ni ningún demérito. Lo que no discute el Uruguay es si es necesario... Es necesario para el modelo de negocio eso. Pero con el tema de que hay monopolio, que el monopolio privado y todo lo demás, lo que no está discutiendo el Uruguay es el tema de fondo, es cuánto efectivamente aporta Pluna a todo el tema del verano, que tanto se pone... Muchísimo. Pero cuánto dinero es lo que realmente se pone en Pluna, cuánta gente efectivamente viene en Pluna, qué tipo de turista es, cuánto realmente precisamos Pluna en sí o una línea aérea uruguaya, qué es lo que no puede ser cubierto por otras líneas aéreas, que con un subsidio a otro tipo de cosas, como por ejemplo al propio aeropuerto, o a combustible acá, lo que fuera... Es decir, ¿por qué no pensar en otras cosas y siempre terminar en el brete de que bueno, hay que hacer efectivamente una línea aérea uruguaya que sabemos que va a perder dinero? Digo, a ver, yo no sé si es así de solución. De hecho, una parte de las frecuencias de Pluna... Ya está siendo cubierta. Ya está siendo ocupada por otras empresas, ¿no? Porque el mercado... Todos los días estamos viendo aparecer anuncios... De que se cubre una cuestión más... Bueno, Aerolíneas Argentinas, por un lado en el puente aéreo, pero también se han ido sumando LAN, que agrega frecuencias a Santiago, TAM, que agrega frecuencias a San Pablo, y ahora incorpora también un vuelo directo a Río de Janeiro. Entonces, ¿es realmente necesario tener una línea aérea uruguaya a pérdida, que va a funcionar a pérdida, como ha funcionado todo este tiempo, porque hay un tema... Paraguay lo tiene, por ejemplo. Bueno, se fundió. Está bien, pero entonces... ...por el Paraguay. Precisamos realmente eso porque es un multiplicador, ¿y cuánto se sabe realmente de lo multiplicador que es económicamente la línea aérea? También es cierto, una cosa. Una sola cosa. Estamos hablando, el gobierno intentó, y sigue intentando salvar algo del personal que tiene su problemática, vamos a decirla así. Sin duda. Y que tiene una problemática importante porque en diciembre se quedan sin seguro. Lo que pasa es que están desesperados, exactamente, cubriendo además un costo que asumió el Estado. Sin duda, sin duda. Porque no hay créditos laborales. No hay créditos laborales. Pero bueno, es comprensible que ellos busquen solución. Creo que fue la mejor solución en eso. Entonces, me parece que Lorie, cuando se refería a retirarte o te vamos a retirar, un amigo me dice que en realidad fue para el maestro Tavares, no fue para... Ay, mi Dios.